Hola, qué tal, buenas tardes. Hoy es 6 de mayo del 2024 y estamos en la clase de salud mental en la semana, digamos, que corresponde a la clase número 7 de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clarareta, estoy a cargo de la titularidad de la cátedra y me va a acompañar en la clase en principio el doctor Aymar y luego se va a sumar el licenciado Hernán López Morales. Bueno, les doy la bienvenida a los docentes y a los estudiantes que están participando. A ver, Marcos, ahora te incluyo en el anclaje. Si hablas un poquito, Marcos, así te veo. Hola, hola, hola. ¿Me ves acá? Sí, ahora sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, muy bien. Les decía que, gracias doctor Aymar, les decía que hoy vamos a dar estados de ánimo, trastornos del estado de ánimo, depresión y ansiedad, neurosis y psicosis. Bueno, es un tema muy importante por la prevalencia e incidencia que hoy vamos a dar y vamos a señalar algunas cuestiones entre el doctor Aymar, el licenciado López Morales. Bueno, miren, si nosotros volvemos al forzadísimo mapa de la clínica, ustedes dirán, ¿y dónde está la depresión acá? ¿Dónde está? Si nos dan esto, que es estructuralmente así, ¿dónde están los estados de ánimo? En este cuadro, en donde no hay ningún territorio, ni subterritorio, en donde diga estados de ánimo. Bueno, lo que tienen que aprender es que el estado de ánimo está en todo el territorio, ¿se entiende? Que todo este cuadro, en el forzadísimo mapa de la clínica, puede sufrir alteraciones del estado de ánimo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque van a ver trastornos del estado de ánimo en estructuras neuróticas, en estructuras borderline, y en estructuras psicóticas. ¿Se entiende? Los trastornos del estado de ánimo pueden acontecer en cualquiera de las estructuras. ¿Y qué dos estados de ánimo podemos hablar, o sea, habla habitualmente cuando se habla de estados de ánimo? Siempre estamos hablando de hipertimias, ¿no? Y las hipertimias, habitualmente, clásicamente, se clasificaban como hipertimias placenteras e hipertimias displacenteras. Cuando se habla de hipertimia, recuerden, hipertimia es un estado de ánimo exacerbado, y tanto puede ser, como les decía recién, maníaco. Manía es el estado de ánimo exaltado, ¿se entiende? Entonces, luego, cuando hablamos de hipomanía, corresponde a una hipertimia, pero no en un estado tan severo como la manía. ¿Y cómo definimos la manía? Justamente con un estado de ánimo exaltado, hay excitación psicomotriz, excitación psicomotriz, digamos, que hay taquipsitia, taquilalia, digamos, y cierto descontrol motor. Eso es lo que acontece en la hipertimia displacentera a la que llamamos manía. Es interesante que yo dije displacentera, Marcos, acá, si querés, también podés intervenir cuando quieras, por supuesto. Cuando estudiábamos hace muchos años lo que era la manía, siempre se planteaba que era un estado de exaltación del ánimo con temple placentero. El tema es que cuando lo veíamos en el momento, en esos pacientes que tenían aceleración del estado de ánimo, digamos, aceleración del pensamiento, taquipsiquia, que estaban con excitación psicomotriz, que no se podían controlar, que se movían, que no podían mantener un vínculo con el otro, aunque dijeran yo soy grande, poderoso, o tengo el delirio de que vengo a salvar el mundo, los estados megalómanos y erotómanos eran típicamente los que en la psicosis eran detectados como estados maníacos placenteros porque o el paciente que estaba padeciendo esto, digamos, sufría, digamos, sentía, digamos, que él era todopoderoso, que a él lo amaban todos, o el otro delirio placentero característico, con hipertimia placentera, también es el religioso o erótico, el erótico es el de la mano, y el místico, que era otro estado que nos presentaban como una exaltación del ánimo de tono placentero. Lo que pasa es que cuando lo veíamos no lo veíamos muy placentero desde afuera. Entonces ciertos profesores ya hace muchos años nos decían, bueno, estar exaltado, claro, no necesariamente produce un estado de bienestar, esto es muy interesante porque tiene que ver con la sociedad contemporánea, ¿no? Entonces los estados maníacos, cuando ustedes ven un paciente, van a ver y tienen que diagnosticar una manía, tienen que pensar en, en general, tienen poquísimo control de los movimientos, habla mucho, el paciente no respeta la escena habitual, hace muchos movimientos, algunos sin ningún sentido, habla demasiado, grita, se mueve, no se puede quedar quieto. Ustedes piensen que el estado de... Por favor, anulemos los micrófonos de los que no quieren intencionalmente hablar en la clase. Gracias. Se vuelven a conectar cuando quieran hablar intencionalmente en la clase, ¿sí? Entonces esos estados de exaltación, digamos, llamados manía, en general son episodios muy complicados y se resuelven habitualmente con medicación, requieren medicación. Pero puede ser que ustedes, como pueden estar de médicos o médicas en un hospital, en una guardia o un centro asistencial de atención primaria, vean esos estados de excitación psicomotriz en situaciones de guardia, digamos. No es porque vayan a ser necesariamente psiquiatras o necesariamente psicoanalistas o trabajen en el área de salud mental. Esos estados se ven habitualmente. Entonces corresponden a hipertimias, hipertimias, que clásicamente se caracterizaban a veces como placenteras, sobre todo los delirios erotómanos, vuelvo a decir, megalómanos y místicos. Esos son los tres que se tomaban como delirios que podían producir excitación psicomotriz de tono delirante. El tono delirante hacía que el estado de ánimo pareciera un estado de felicidad. Pero ustedes tienen que aprender una cosa, que lo que podemos calcular o pensar o describir como normalidad implica no el estado de ánimo exaltado, sino un estado de ánimo que permita a la persona convivir consigo misma y con los demás y enfrentar situaciones de la vida. Quiere decir que a veces hay motivos para no sentirse bien. A veces hay motivos y causas reales de la realidad para no sentirse bien. No todo aquel que se dice y siente feliz es sinónimo de que está en relación a un que tiene criterio de realidad. A veces el criterio de realidad es sentirse preocupado o triste. Por el otro lado, ahora vamos a volver a tomar ambos puntas y lo volvemos a ver con Marcos. Por el otro lado, ustedes tienen justamente las hipertimias. Ven como otra vez vuelve a aparecer hiper por arriba, hipertimias displacenteras y ahí tienen los estados que podríamos llamar más de tristeza o melancólicos. Entonces tienen la excitación psicomotriz como una hipertimia displacentera y tienen los estados de ánimo con tristeza o con ideas de autorreproche, culpa, y que cursan con inhibición psicomotriz como otra hipertimia. ¿Se entiende? Otra hipertimia que es displacentera a la que entrarían por el lado de los nombres melancolía, tristeza y también donde se dan, se pueden dar en las tres estructuras como tal. Bueno, se ve que el doctor se quedó sin conexión a internet porque a veces le pasa en el lugar donde estás desempeñando que se queda sin internet. Bueno, esto lo han entendido estudiantes, digamos que hablamos de un estado, las hipertimias como estados que aparentan felicidad, hiperfelicidad, aparentan un bienestar máximo pero no lo tienen y otras hipertimias que son de carácter triste, melancólico, culposo, auto de reproche y cursan con inhibición psicomotriz. Entonces, si uno les preguntara, entonces esto constituye estos síndromes, digamos, quiere decir signos y síntomas del trastorno del ánimo. Entonces, las dos las hemos visto como hipertimias, tanto los de un tono maníaco, es decir, de excitación psicomotriz con taquilagalia, taquipsiquia y todo lo que he planteado, que hay ideas habitualmente megalómanas, y el otro polo que es el de inhibición psicomotriz y en donde aparece el ánimo triste, con autorreproche y con culpa. Digamos, eso lo entienden como dos polos de la hipertimia, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno. Sí. Entonces, de ahí, de esos dos polos, vamos a tratar de encontrar en qué cuadros estructurales nosotros podemos encontrar esto. Hay también situaciones intermedias entre esos dos polos, entre esos dos polos, el de excitación psicomotriz y el de manía, manía e hipomanía, y el de depresión o melancolía, ¿se entiende? Vamos a, después de desglosarlo, hay un continuo, uno podría decir, una serie de cuadros que se pueden presentar también en neurosis y psicosis, en donde el paciente viene a la consulta con trastornos, si pensamos, de más cerca de la manía, con ansiedad, desinhibición motora, querer gozarla toda, querer pasarla toda, que en realidad, en esta sociedad neoliberal en que vivimos, el estado de felicidad se asocia mucho a la cuestión de estar bastante activo, siempre contento. Ustedes piensen que cuando las personas hacen un uso problemático de las sustancias es porque buscan ese estado de felicidad, ¿cómo la felicidad puede armar esto? Y, por el otro lado, lo que tenemos es justamente las situaciones en donde las personas se sienten, pueden sentir tristes, inhibidas, con dificultad para la vida, en donde vemos justamente la depresión. Entonces les voy a hacer un cuadro, que después seguramente les voy a ver con el colegio. Miren, podemos pensarlo así. Voy a hacer con un maldito. Tienen, por un lado, ¿no? Dos polos. Una hipertinia. Tienen dos polos. Una hipertinia. Las dos son hipertinias. Hiper e hipertinia, ¿sí? Por un lado, las que aparecen como hipertimias placenteras. ¿No? Hipertinias placenteras. Y del otro lado, las hipertinias displacenteras, ¿sí? Entonces, la hipertinia placentera que cursa, como les dije, con desinhibición motora, taquicicchia, taquibladia, el cuadro característico, el síndrome característico, corresponde a la manía. Y cuando van al polo depresivo, ¿no? A las displas enteras, ahí se encuentran con la depresión. Están con el polo depresivo y tienen, justamente, tristeza, tristeza, inhibición y pensamientos de culpa y autorreproche. Y ahí podemos poner que el cuadro correspondiente, opuesto a la manía, para la depresión, es la, el cuadro que se opone a la manía, es la melancolía. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, perdón. Sí. ¿Puede ser que en algunas situaciones pasen los dos al mismo tiempo? No. Lo que puede haber es una sucesión. Simultaneidad no hay. Hay sucesión rápida, si es lo que preguntás, Nietzsche. Puede haber una sucesión rápida de que un paciente, una persona, se sienta triste y excitada, triste y maníaca, rápidamente. Se llaman, para la psiquiatría moderna, se llaman cicladores rápidos, digamos. Cambian de estado de ánimo sucesivamente con mucha frecuencia, pero no simultáneamente. ¿Se entiende, Nietzsche? Sí, profe, muchas gracias. Pregunto porque algunas veces uno está, no sé, imagino, uno está depresivo, por así decir, y eso le, consecuentemente, le genera ansiedad. Claro, ese cuadro se llama depresión ansiosa. Espera que ahora te lo voy a explicar, porque es lo que me estás diciendo. ¿Te queda claro que estos cuadros, estos dos, los dos cuadros grandes no coinciden? Lo que vos estás preguntando es por un cuadro, eso sí, que se llama depresión ansiosa. Pero eso lo vamos a ver ahora. Ah, ya estás Marcos, para. Sí, sí, ahí recién se me había cortado un poquito. Sí, un instante que le incluyo a Hernán, ¿podés hablar? Si sos tan amable, así te veo, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Estamos? Entonces, Marcos, planteándole, vamos a hacerles un cuadro, manía y melancolía. Y en el medio, una sucesión, ¿no? Entonces, una sucesión de cuadros de la manía, la melancolía, que pueden tratarse justamente de trastornos del estado de ánimo, como dice el DCM, trastornos del estado de ánimo, que varían entre la ansiedad, porque cuando vemos manía o melancolía, ya estaríamos más en el territorio, tenemos que pensar más en el territorio de la psicosis o de alguna intoxicación por drogas, ¿no? Por una intoxicación de sustancias. Pero en el medio tenemos una variedad de situaciones en donde las podemos llamar, los llamamos trastornos del ánimo, que son distimias, estas son hipertimias, las distimias, las hipertimias también son distimias, que pueden cursar en las neurosis, digamos, una persona puede estar triste, puede estar triste y nerviosa al mismo tiempo, esto es lo que vos me decías, Nietzsche, digamos, puede estar con estado de ánimo, triste, pero estar, por ejemplo, con mucha inquietud. Está con mucha inquietud, no se puede quedar quieta, se levanta, se sienta, eso se llama un cuadro de depresión ansiosa que se ve con mucha frecuencia en la clínica, con mucha frecuencia, eso sí, pero no es estos dos polos, son los intermedios, ¿me entendés? No son estos dos polos al mismo tiempo. Yo les marqué primero los dos polos sindromáticos, manía y melancolía, los dos son hipertimias. Después vemos en el medio de esos cuadros justamente los cuadros distímicos que pueden acontecer de diferente manera. Sí, Marcos, sí, ibas a intervenir. Bueno, iba a ser un comentario en relación también a un poco a esto que venías comentando de la ansiedad que pregunta Nielsen. Ahí como que estaría presente como un síntoma en la melancolía, lo que él plantea, me parece, un paciente con una depresión, con ansiedad como síntoma, ¿no? Pero no es el cuadro de manía que corresponde, como te comentó María Clara, a una afectación expansiva del estado del ánimo. Es otra cosa, o sea, no es que está un poco ansioso, nervioso, sino que además de lo que plantea María Clara, que toda esta cuestión desde lo afectivo, con las ideas de megalómanas, la taquipsiquia, la verborragia, que eso no ocurre en un paciente que tiene un poco de ansiedad, o sea, son cuadros diferentes, ¿no? Eso por ahí como para que, a ver, no es un maníaco a alguien un poco acelerado, sino es un paciente que puede tener esto, la megalomanía, las ideas megalómanas suelen ser generalmente delirantes, requieren a veces hospitalización a los pacientes, generan una marcada difusión en la vida del paciente, o sea, entonces, es como un cuadro de mucho más gravedad que la ansiedad propia de una depresión. En el medio tendrías esos, digamos, esos cuadros, serían distímicos, ¿entiendes? Entonces, vos tenés que pensar que los psiquiatras clásicos decían las manías se consumen a sí mismas, y las melancolías se reeditan a sí mismas, ¿por qué? Porque el paciente maníaco en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, por la hiperrespiración, el estado de ánimo no se lo podía contener en general, son los pacientes que terminan medicados y a veces con cierta contención, digamos, física, que no es lo que ustedes tienen que hacer, pero que requiere que siempre se evalúa su internación, porque en los casos de manía llevan a descompensación del medio interno. No es que el paciente se descompensa por el medio interno, está en el grado de excitación, está en el grado de movimiento, de hiperventilación, etcétera, que se descompensan los pacientes, es tremendo porque antes de haber psicofármacos, muchos de estos pacientes que estaban, entraban en manía, justamente podían llegar a morirse. Mirá el estado, y a veces es muy difícil, nadie atiende a maníaco solo porque produce mucho susto. En la guardia dicen, no, vení, que hay un paciente que está muy mal, vení, ayúdame. Siempre el que está atendiendo ante un cuadro de manía pide ayuda porque es un paciente que no puede contenerse en relación a gesticular, a veces la gesticulación pasa a pegar, se mueve, busca algo, es un grado de inquietud máxima. Por eso digo que este grado de inquietud máxima, llamada manía, a veces no es tan máxima, no es tan máxima, pero está excitado, y se llama hipomanía. Pero les queda claro que la hipomanía no es la hipertimia displacentera melancólica, porque si no lo pone mal en el examen, eso queda claro, estos dos focos, el polo como de la excitación psicomotriz y el polo de la inhibición psicomotriz, queda claro, estos son hipertimias ambas, hipertimias ambas. Lo que puede acontecer como hipotimia es lo que se genera en otro tipo de cuadros que es lo que vimos en las esquizofrenias como tal residuales justamente que están totalmente, digamos, sin esta parecera, el achatamiento afectivo del Blobler sería. El achatamiento afectivo del paciente es como si no le pasara nada, sería la indiferencia afectiva. Entonces, no es lo mismo una hipertimia displacentera que una hipertimia placentera que el cuadro residual de la esquizofrenia, una esquizofrenia residual deteriorada, en donde aparece el paciente con una indiferencia, con una abulia, con todos los síndromes, como vimos, síntomas negativos. Entonces, lo que les estamos dando hoy es un síndrome, un conjunto de síntomas y signos que pueden verse en determinadas estructuras, como les explicamos, neuróticas, borderline y psicóticas, y que también constituyen para el manual de diagnóstico estadístico del DCM un importante capítulo, porque son, en general, ya sean los polos, justamente por eso se los llama bipolares. La bipolaridad pasa por el polo de la felicidad y el polo de la infelicidad. Entonces, esos dos polos hablarían de estados bipolares, que pueden coincidir solo a ver manía en un paciente, solo episodios maníacos, solo episodios melancólicos, pero por eso se los llama bipolares, y qué es lo que hace pendular a esa bipolaridad, el estado supuesto de felicidad o infelicidad, vamos a tomarlo por como se toma clásicamente, de placer o displacer que tenga el paciente. Pero se entiende esto, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí. Bueno. En los textos de ustedes, en lo que llamamos TRAPS, está en la página 45, Trastornos del Estado de Ánimo, en el capítulo 3, y en el otro, en el de la provincia, Salud Mental en la Atención Primaria, está en la página 109. ¿Sí? Ahí tienen Trastornos del Estado de Ánimo. Estos son los dos lugares en donde tienen Trastornos del Estado de Ánimo. ¿Sí? Vamos a... Y vamos a ver, por otro lado, ahora, Hernán, después vamos a hacer un cuadrito con las hipertimias, la bipolaridad, y después vamos a hacer una conexión entre cuadros intermedios, ¿entienden? Donde... Cuando uno es totalmente feliz. Si yo les dijera, ¿qué es la depresión? ¿No? La depresión... Ya estaríamos en este lado, ¿no? Pero no en el polo. ¿Entienden? Uno dice hemisferio norte y hemisferio sur. ¿Sí? Pero tienen polos. Pero no siempre que uno está en el hemisferio sur, está en el polo sur. Y no siempre que uno está en el hemisferio norte, está en el polo norte. ¿Se entiende? Los polos son los estados de ánimo opuestos. Y todo lo demás es una... Se puede decir una simultaneidad, ya que estamos con la cartografía, ¿no? Y la geografía, en donde los estados son mixtos. ¿Se entiende? Esto se entendió, ¿no? ¿Cuáles son... ¿Por qué son polos? Bien. Si nosotros... Entonces... Y otra situación que no es bipolar, no es polar, no es de oposición, es la que aparece en el achatamiento afectivo con la hipotimia o atimia que tienen los estados esquizofrénicos residuales y algunos dementes, que ahora Marcos y Hernán les van a explicar, porque algunos también estados dementes, como pérdida, cognitiva, progresiva, crónica e irrecuperable, tienen... Pueden también cursar por episodios de manía o por episodios de melancolía. ¿Sí? ¿Se entendió? Todo el polo... Un polo en la melancolía, todo el polo en la manía, pero ambos, ¿eh? Ambos corresponden a expresiones máximas de estas características que nosotros, en la mayoría de las veces, vemos no tan exacerbadas, no tan polares, ¿sí? No tal de punta. ¿Lo habrán entendido así, Marcos y Hernán? Creo que... Sí, no sé, ¿hay alguna pregunta en relación a lo que viene comentando, María Clara? ¿Alguna duda? Esto es importante que lo puedan determinar más que todo también por la cuestión que evidentemente no van a hacer una terapéutica de ninguno de estos dos cuadros porque son de la especialidad, pero sí por el tema de requerir el diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico adecuado porque, bueno, son dos pacientes que hay que evaluar la situación de riesgo y, digamos, si ustedes no lo pueden hacer, considerar la derivación pertinente, pero son pacientes que requieren una asistencia, digamos, urgente con psiquiatría, ¿no? Con salud mental. ¿Ustedes conocen un antiguo cantante, cantautor español que se llama Sabina, como de sus padres o abuelos, lo conocen, era muy viejo, yo creo que se meten como 60 años, no sé, ¿ustedes lo hicieron nombrar? Bueno, algunos sí. Bueno, muy bien, bueno, entonces, ¿vieron que cuando hay una canción que dice porque amores que matan no se mueren porque, y ahí, porque amores que matan no se mueren y se mueren y, bueno, y después dice lo contrario, digamos, en el sentido de hay de matar y morir, uno puede ver la exaltación del estado de ánimo. Si ustedes piensan en todas las drogas que se consumen contigo, ah, bueno, ahí está Agustín, ¿se llama contigo la canción? Bueno, ahora nos pone, ¿no? Él le dice que no quiere un amor cualquiera, ¿no? Que no quiere un amor cualquiera, que es un amor que mata o muere, ¿no? Digamos, es interesante porque tiene que ver con el romanticismo, pero en la vida cotidiana a la gente que no es Sabina le cuesta porque no es que escriben canciones sino que lo vivencian en el punto de la tristeza, de lo que es la falta de amor y todo lo demás, pero si ustedes ven todo el tango, uno podría decir es más melancólico, ¿no? En un polo, el tango como canción popular argentina, ¿no? Es más melanco, ¿no? En el sentido de que al tipo lo dejó la mujer, lo dejó la mina porque él se mandó cagadas previas, entonces está muy medianamente arrepentido, ven ahí la melancolía y si ustedes piensan en las pastillas que toman muchos jóvenes para la fiesta, ahí está, ahí lo puso Marcos la canción de Sabina y morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres porque el amor cuando no muere mata. Bueno, ahí tienen un polo de lo que es el amor, ¿eh? El amor-pasión. No, no, no quiero, ¿viste? Que me acompañes al cine o de vez en cuando tengamos relaciones sexuales. No, 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 esto es así la pasión, ¿no? Y bueno, la pasión es el estado de ánimo exaltado, ¿se entiende? Bueno, y entonces siempre como, bueno, me alegro que te guste de la serma. El tema es que justamente esos estados amorosos exaltados, también para la poesía, digamos, pero a veces la gente viene a los consultorios a decir que no, que no está enamorado, que está muy enamorada o que lo aman demasiado o que lo aman poco. Entonces, nosotros entendemos que el estado de normalidad, como les hemos transmitido en casi todas las clases, es un estado de conflicto entre quién me quiere, cómo me quiere, si me quieren las condiciones que quiero ser querida, si quiero al otro las condiciones que el otro quiere ser querido, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Hay como variaciones y el amor tiene que ver con todo esto. Por eso les digo que estamos así las pastillas que toman algunos jóvenes ahí para entrar a las fiestas electrónicas y justamente para darle algún sentido, ¿no? Para exaltarse en relación a la música. Digamos, si no uno oye una cocina tú, 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 la música electrónica, ¿vieron? Tú, 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 bueno, cuando se toma, cuando la gente que va a estos lugares, hay una canción que dice amo, te odio, dame más. Bueno, ¿y esa de quién es? ¿Esa de quién es, Laura? Bueno, a ir con el costado romántico todos nos acercamos, ¿verdad? Porque justo, por eso, la gente, dije lo de, me acordé cuando el doctor dijo de riesgo, porque bueno, claro, hay situaciones afectivas, la vida misma es correr riesgo, ¿no? Ah, de Cerullián, no, no me acordaba, lo vamos, la vamos a buscar, gracias, muchas gracias, Laura. de Charly. Bueno, este, entonces, ahí, ahora, cuando ustedes se encuentran en el agua, ¿cómo? Bueno, ahora vamos a hablar de algunos, después volvemos a esto, en el sentido, ustedes acuérdense que síndromes, como conjunto de signos y síntomas, se pueden, se presentan en todo el conjunto del territorio, en neurosis, borderline y psicosis, ¿entiendes? Sí, todo el territorio puede estar tomado por el estado de ánimo, ¿eh? Y en general, en esta sociedad neoliberal, les decía, el estado de ánimo que más intenta buscar es el estado donde estés enchufado los 20, y ese estado de enchufea, los 20, como ustedes lo llamarían, ahora, psiquiátricamente, a la luz de esto que les estoy contando. ¿Manía? Claro, exactamente. Dicó lo maniático. Claro, claro, maníaco, no se dice maniático, es maniático, vieron que por mí las abuelas de ustedes y ellos dicen era un maniático, pero eso es otra cosa, maniático es una vulgarización que se usa en el, es decir, popular por la persona que tiene algunos rasgos obsesivos, aquí nosotros aprendemos que maníaco es otra cosa, es la persona que siempre está enchufada a los 20, hablando mucho, un sabelotodo también, uno puede decir en una reunión, alguien que chupó un poco de más vino, habla sobre todos los temas, conoce sobre todo, se expande, habla, no se puede callar, no le da lugar al otro, y uno dice, uy, este está maníaco, ¿no? No está mal, porque cómo estaría hipomaníaco, porque si está maníaco va al hospital, la manía siempre es institucional, siempre es institucional, ni siquiera en el consultorio, yo les diría que una de las características de la manía es que siempre lo llaman a una institución, porque a ese sujeto le pasa algo en donde la escena habitual no lo contiene, entonces siempre se va a buscar otra escena extraordinaria que es el hospital, el hospital como lugar de saber, o el centro de atención, donde hay gente que sabe que va a saber resolver, la manía siempre tiene una conexión institucional, o con servicios de salud mental, o con servicios de salud y punto, o con la ley, van los policías, porque si alguien en estado maníaco quiere incendiar la casa, ¿se entiende? ¿Qué hacen las vecinas? Llaman a la policía y llegan a la policía, ¿ven cómo es llamado algún otro de la institución de la ley para poner en caja esa situación? ¿Se entendió, no? Entonces, en el consultorio, si ustedes atienen el consultorio, van a ver los cuadros intermedios que ahora les vamos a decir, pero en las instituciones puede haber tanto cuadros de manía o de melancolía, y los dos tienen la misma cuestión, por eso va al lado de Sabina, o mata o muere, digamos, el intento de homicidio o el intento de suicidio, eso es así. La bipolaridad, la van entendiendo, ¿no? En realidad, esto, bueno, esto, les vuelvo a decir, estamos en el intermedio, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería la esquizofrenia residual o los cuadros psicóticos demenciales o las demencias, como ahí sí las hipomanías, pero también las demencias pueden causar, es muy típico, llevan al psiquiatra al abuelo porque está con una demencia y dice, no, porque entonces lo dopó, no quiero que esté dopado, primero que dopar se dopa a los caballos, primera cuestión, el paciente puede estar, vamos a explicar Marcos un poquito lo que es ansiolisis, la diferencia con la sedación, que es muy importante que lo aprendan ahora, si no, no lo aprenden más. Entonces, uno puede decir, el psiquiatra, si es bueno, se ocupa del paciente, está casi una hora con el paciente, lo medica el viejito, bueno, puede dejarlo un poco más sedado o un poco más excitado, lo que no a veces logramos justamente es la normalidad, ¿se entiende lo que digo, no? Porque los familiares a veces dicen, no, lo quiero normal, bueno, yo que se traiga, o no sé, le sobran 30 años para que esté normal, no sé si se entiende esto, pero una cosa es, ahora vamos a hablar de cómo habitualmente se dice ansiedad, digamos, a esa hipertimia que ya no es tan extrema, sino es esa, la ansiedad se definía antes por la inquietud, inquietud por el futuro y el presente, esa inquietud por el futuro y el presente, ¿no? Por el presente y el futuro, así como la angustia se definía por el estado de ánimo con dolor en general físico en la verganta o en el estómago, ¿no? Como esa patencia, dice Lacan, la llamada es una patencia, la angustia es una patencia de que hay algo, algo nos está oscureciendo el espíritu y que tiene, y los psiquiatras de antes decían que tiene que ver con el presente y el pasado, entonces así como vemos la ansiedad por el presente, futuro, vemos esta angustia que tiene que ver, que tiene un objeto por entre el presente y el pasado y también se puede tener angustia como sentimiento existencial, obviamente, la filosofía existencial la ha tomado, como pensar Kierkegaard, Sartre, Lacan le dedica todo un seminario al seminario de la angustia y primero nombra un montón de autores, muchos autores importantes dentro del campo de la filosofía que se ha ocupado de la angustia, entonces ven, otra vez ponemos, estamos poniendo estas oposiciones con los cuadros intermedios, vamos a definir, ¿te parece, Marcos, lo que es la depresión la vamos a situar en el medio, ¿se entiende? Entre la manía y la melancolía, ¿sí? En el medio tenemos dos cuadros muy habituales que no son polares, la depresión y la ansiedad, ¿se entiende, ¿no? Dos polos y en el medio la depresión y la ansiedad como temas que vemos habitualmente. Bueno, ¿y cómo? A ver, muchachos, ayúdenme un poco que estoy cansada hoy, ¿cómo lo podríamos ir definiendo? A ver, ¿cómo podríamos ir trabajándolo para que ustedes vean qué es la famosa, vamos a empezar por él, por la depresión? Ahí tienen la definición de la depresión. ¿Se acuerdan cuánto era el porcentaje de incidencia en la población mundial de la esquizofrenia? Ya que aprobaron tan bien cuánto saben el primer parcial, cuánto saben de salud mental. El 1%, profe. El 1%, ¿verdad? Muy bien, el 1%, muy bien. Bueno, acá ya vamos a otros números, ahí ponen 4,5%, ¿no? Pero en realidad en su práctica de médicos y médicas... Hay un estudio que se hizo en el 2005, o sea, que ya tiene bastantes años, que se hizo en Estados Unidos y después salió otro un poquito más nuevo, pero este, que me acuerdo, decía 16%, o sea, que es mucho más alto y el otro decía un poco más. Pero bueno, son mucho más frecuentes que lo que es la esquizofrenia. Mirá, en uno está el 4,5% y el otro está en menos del 10% y llega al 10% mayor de 65% y 20% mayores de 80%, digamos, ¿no? Para pensar los números... 16% a lo largo de toda la vida, o sea, ¿no? O sea, de toda la vida de la persona. Es muy frecuente de ver el cuadro depresivo, ¿no? Y lo que caracteriza es esto, un estado de ánimo que tiene que ver con un estado de ánimo triste, un estado de ánimo decaído, falta de interés para hacer las cosas, pérdida del sentido del placer, alteraciones en el apetito y en el peso, también puede haber en la depresión, ya sea aumento o disminución, alteraciones en el sueño, que también lo tiene en aumento o en disminución, ya insomnio o hipersomnia. Después tienen ideas de culpa, de ruina, ideas de ese tipo. De autorreproche a veces. De autorreproche a veces. Aunque no se autorreproche, de autocrítica. Quiere decir que si uno es muy lúcido, muy feliz, no va a estar, ¿me entienden? Claro. Podemos decirlo así, ¿verdad? Sí. Uno puede decir esto lo debía hacer de tal manera o de la otra. Pero entonces, tres áreas por lo menos, ¿no? Tristeza, inhibición motora y pensamientos de autorreproche, culpa o autocrítica. ¿Sí? Tres áreas que están para pensar en depresión. Sí, sí, tal cual. Y bueno, ahí lo que uno tiene que también ver es pensando un poco lo que comentaba María Clara de la manía, que bueno, que como decías recién, la hospitalización y yo creo que también las ideas psicóticas, ¿no? Los síntomas psicóticos son como distinguen bastante la manía de la hipomanía. Los pacientes de hipomanía habitualmente tienen síntomas psicóticos por lo cual requieren la internación, ¿no? Esto de los megalómanos que es típico de la manía o de cualquiera de estas ideas hacen más al cuadro maníaco que hipomanía. Lo que tienen que pensar es que si el paciente tiene depresión hay que ver que no haya habido un cuadro o que no haya tenido el paciente un cuadro de manía o de hipomanía previo. Esto es importante hacerlo en la evaluación justamente para esto de el cambio de la polaridad que suelen tener los pacientes. Porque bueno, eso hace al diagnóstico de una depresión que es solamente cuadros para abajo y la bipolaridad que tiene cuadros de depresión acompañado de cuadros de manía o hipomanía. ¿Por qué lo digo esto? Porque la terapéutica si bien ustedes no la van a hacer es totalmente diferente. O sea, si ustedes le dan a un paciente con una depresión en el contexto de un cuadro bipolar un antidepresido... Si ustedes le dieran odiesse porque no les va nada. Ustedes, digamos, si ustedes tienen los médicos clínicos tienen que medicar psiquiátricamente tienen que venir a hacer el curso a la facultad de medicina de posgrado de psiquiatría y uso racional de psicofármacos. ¿No? Claro. Sí, tal cual. No es que lo van a utilizar ustedes. Pero digo, si un psiquiatra utiliza un antidepresivo en un paciente que es bipolar y no pregunta que haya tenido una manía o una hipomanía previa el cuadro se va a grabar. Entonces, es importante conocer esto que es un diagnóstico que se hace en el tiempo. Muchas veces empiezan con depresión y depresión y después aparece la manía. Entonces, digo, siempre la historia clínica tiene que ser muy detallada y hacer una evaluación exhaustiva. Ustedes le tienen que preguntar al paciente o al familiar y al familiar antes de estar triste así el señor o la señora estuvieron exaltados hablaban mucho les parecía que sabían sobre cosas que antes no sabían porque no le van a preguntar estaba maníaco porque qué va a saber el familiar o la persona. Si ustedes acaban de enterar que este cuadro se llama manía imagínense sé que el 99,9% de la población no sabe estos diagnósticos. Entonces, ustedes lo que tienen que preguntarle es si estuvo exaltado. En general, la palabra que va muy bien es estuvo nervioso. Ay, sí, estuvo nervioso. Cuando en general la gente dice nervioso es que estuvo exaltado y si no la gente cuando estuvo triste en general dicen depresivo. No, no, él siempre fue depresivo. Es una forma habitual de hablar y ustedes tienen que aprender a hablar como a interpretar lo que dicen los pacientes. Hernán, ¿querés decir algo en relación a esto que venimos tratando de desgrosar de a poco? Sí, que es interesante que básicamente sobre todo para entender el contexto habitual de las demandas, ¿no? Las pacientes con depresión probablemente recurran a la atención primaria o a médicos clínicos principalmente por quejas somáticas, ¿no? Entonces es muy importante que rara vez médicamente la demanda viene exclusivamente por síntomas de depresión, sino que en general tienen que ver con insomnio, pérdida de apetito, dificultad para dormir, pérdida de aumento de peso, hambre, ¿sí? Entonces habitualmente esa es la demanda médica que realizan y ustedes tienen que estar conociendo este tipo de cuadros porque, bueno, hay que ver qué explica mejor ese indicador si es un problema de salud mental como la depresión o una dificultad en la regulación del sueño, la alimentación, la higiene en algunos casos, pero es importante esto que menciona Marcos, que es una de tantas dimensiones que tiene la depresión como la anedonia, la apatía y demás, pero en este caso ese fuerte compromiso somático hace que muchos pacientes recurran al sistema de atención, sobre todo atención primaria, básicamente con una demanda relacionada a la alteración de estos ciclos, ¿sí? Alimentación, sueño, falta de interés, falta de ganas, muchos pueden decir estoy muy desganado, estoy muy cansado, quiero ver si tengo algún problema médico porque no tengo ganas de hacer nada, ¿sí? Entonces es importante que ustedes identifiquen esa dimensión del cuerpo que también es tomada en estos cuadros como la depresión. Como decía Marcos, hay un único estudio argentino reciente que es el de estagnar, no sé si lo conoces Marcos, que habla del 16% de una prevalencia del 16% de ansiedad y de más del 12% de depresión, esos son los números más o menos relacionados a la población argentina. Es como vos dijiste, ¿no? Para tomar los tiempos. Son como los comentó Marcos, creo que van muy parecidos a los que hoy comentaba Marcos. Es un estudio que ya tiene algunos años, pero Argentina no tiene una gran tradición epidemiológica en este punto, sobre todo en salud mental y hay pocos estudios relacionados a indicadores y a psicopatología, digamos. Así que más o menos hoy se manejan esos números. Bueno, entonces ustedes, así como les hemos hablado de la depresión y de estos equivalentes, los llamamos equivalentes orgánicos, ¿no? equivalentes fenómenos neurovegetativos, diarrea, dolor de cálculo. Dentro de lo que es la ansiedad, ¿qué es lo que escuchan ustedes hablar? Seguramente tuvo una prima de ustedes, un tío, ¿no? Él está con qué tuvo, entró a un lugar y qué tuvo, qué dice la gente, qué tuvo, no dicen ansiedad ahora, ¿cómo se dice? Un ataque de pánico. No vamos a dejar de llamar a quien es la vedette de la tarde, digamos, ¿no? Pero ustedes ven que entonces el ataque de pánico no está, no es de los dos polos, es, intermedio es un episodio de ansiedad, pero esto le ha convenido mucho a la industria farmacéutica, ¿no? Y pensar que acá se mueve mucha plata muchachos en remedios, mucha plata. Puede ser el doctor ahí más, se mueve mucha plata en dinero porque ¿quién no está un poquito deprimido? ¿Quién no está un poquito infeliz? Un tarado tiene que ser, un tarado un psicópata, un oligofrénico o una caracteropatía psicopática. ¿Cuándo está? Yo siempre estoy bien. Uno dice, ¿es tonto? ¿O es un canalla? ¿Se entiende? Porque las vicisitudes de la vida llevan a que uno se sienta bien o se sienta mal, o más o menos se la banque. Pero hay episodios que tienen que ver con episodios de ansiedad que justamente tienen que ver con los ataques de pánico. Ahora lo vemos. Marco, ¿puedes hacer la... Porque acá, viste, en los libros que les dimos a los estudiantes lo que aparece, viste, es el estado de ánimo, digamos, la depresión mayor, el trastorno depresivo mayor, el crónico, y después pone no especificado, ¿no? Eso pone para depresión en el tráfico, creo, en el tráfico. Sí, lo que... Profe, perdón, ¿podría hacer una pregunta? Sí. No estar en esos polos significa o tiene alguna relación en que se trata de una neurosis? O, por ejemplo, si está en los polos significa psicóticos. Los polos en general de la manía y de la melancolía son psicóticos. El polo de la manía y el polo de la melancolía es psicótico. Inclusive, los psicoanalistas se han preguntado siempre que la melancolía hacía como un territorio inatravesable de C. En general, coinciden. Me parece que es correcto. ¿Lo planteamos así, Marcos? Sí, sí. Por eso la psicosis maníaco-depresiva descrita como tal hace referencia al polo maníaco donde la manía es, bueno, francamente psicótica. En el caso del cuadro es lo que siempre decíamos, hospitalización y síntomas psicóticos. Después aparece esto como intermedio que a uno le llaman espectros, donde, bueno, hay como un abanico de posibilidades. Entonces, son cuadros que si uno los ve son muy diferentes uno al otro. Pero me parece que está bien este planteo, ¿no? Tomar como es buena la intervención, ¿no? O sea, como que estaría dentro de la psicosis los extremos. Sí, yo coincido, pero es claro. ¿Querías decir algo, Bernal? No, que también, sí, sí, tiene que ver con una dimensión distinta, que ya no va tanto en la dimensión cuantitativa, ¿no? De más o menos, sino que ya estamos hablando de cuestiones más estructurales, como ya ha mencionado María Clara, cuando hablamos de psicosis y neurosis, y no lo tomen solo como un extremo, como que el gradiente solo es un tema de cuándo. La hipertimia, claro, la distimia toma todo el territorio, los dos polos los ponemos más en el campo de la psicosis. ¿Se entendió? Claro, que el tema es, siempre hay como una, también como una, una cuestión ahí controversial en relación a lo que el DCM llama trastornos del estado del ánimo, ¿no? Porque uno, si lo clasifica así, que es como nosotros lo estamos planteando, porque así lo plantea el TRAPS, haría como referencia principalmente al estado del ánimo, ¿no? O sea, esto de la hipertimia, ya sea placentero o displacentera, pero hace referencia principalmente al estado del ánimo. Por eso estamos viendo que hay otras cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, por ejemplo, o sea, con las ideas que pueden ser delirantes y que son diferentes en la manía y en la, en la melancolía o el grado de agitación o el entencimiento psicomotor, o sea, hay otras cuestiones. Entonces, por eso es una manera de clasificarlo teniendo en cuenta el estado del ánimo lo que predomina en un polo o el otro. Pero no es lo único que caracteriza al trastorno afectivo. Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo, lo ponen ahí y, bueno, y de alguna manera se estudia de esa forma. Ahora el DSM-5 directamente puso, viste, María Clara puso depresión en uno y bipolar en el otro. Nosotros estuvimos charlando de esto, pero dijimos, bueno, vamos a dejarlo como el DSM-4, que el trastorno sea afectivo, porque nos pareció didácticamente más organizado para estudiarlo. Pero si ustedes agarran el último manual, que no es casi un manual, la depresión aparece en un capítulo y en otro aparece el trastorno bipolar. Digo, para que ustedes, que no es que se lo estamos dando desactualizados, sino que consideramos que didácticamente... Claro, ese es el último. Esto, este es el último. Entonces, tienen separados... Tienen separados. Se lo damos así por una cuestión que consideramos que es, digamos, más didáctico para entender, pero nada, para que lo sepan que, bueno, que hay una nueva edición. Porque tampoco nos guiamos del DSM para dar la asignatura. Solamente nos planteamos en esto como para su comentario. Claro, y aparte que habitualmente van a verlo, digamos, en el sentido de que dice F41.1, ¿me entienden? En el estado justamente el trastorno de ansiedad generalizado, entonces el trastorno de ansiedad generalizado quienes cabemos, todos cabemos en el trastorno de ansiedad generalizado. Porque alguna vez no va a estar ansioso, no sé si se entiende. Es imposible no estarlo. En cambio, cuando inicia su gran debut en el teatro psicopatológico del mundo, el ataque de pánico, el ataque de pánico, que está en trastorno del ánimo acá, ¿no? Porque... Trastorno... No, los ataques de pánico en ansiedad los pone, digamos, el DSM los toma como trastorno de ansiedad al ataque de pánico y ahí lo pone como estas crisis... Yo les voy a leer algo. Hoy es 6 de mayo del 2024 y el 6 de mayo de 1856 nació Freud. Hoy se cumplen 168 años del nacimiento de Sigmund Freud. Él, en 1904, escribió un famoso texto que se llama De la neurostesnia y las neurosis de angustia y de por qué diferenciar la neurosis de angustia de lo que eran las neurastenias, que eran es esto, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, tengo un poquito de sueño, no tengo ganas de hacer nada, etcétera. Y él dice que hay una sintomatología que tiene que ver con la angustia. Es un trabajo inmenso, excelente, y yo les voy a leer solamente los subtítulos de cómo describe Freud en 1904, lo que ahora mal describen como el panic attack, porque él no, porque, ¿por qué le hemos sacado el nombre de angustia o de ansiedad? Porque estaba muy relacionado a lo sexual. En cambio, con el ataque de pánico, uno tiene ataque de pánico narcisista, de no ser para el otro, de no cumplir con ciertas expectativas o semblantes, ¿entiendes? Entonces, en ese punto, uno puede decir ¿por qué han reemplazado? ¿Por qué el ataque de pánico? Ay, ¿por qué me puse tan nerviosa? Entré y entonces me agarró disnea. Miren, dice Freud, ¿cómo se caracterizan las neurosis de angustia? Dice, las neurosis de angustia cursan en crisis, surge compleja, es una o solo rudimentariamente desarrollados. Puede aislarse o combinarse estos siguientes, y leo solamente los títulos. El cuadro clínico, dice Freud, de la neurosis de angustia, comprende los siguientes síntomas. Uno, excitabilidad general, que es lo que nosotros llamamos, él también lo llama así, irritabilidad, ¿no? Y podemos decir que, como lo dice Freud, que baja tolerancia a los estímulos. Ustedes piensa en toda la gente nerviosa que no se puede, a veces jóvenes como ustedes, que no se pueden quedar quietos ni en una sala, digamos, una hora, ¿no? La irritabilidad, ¿no? Y dice Freud, también se lo podría llamar expectación ansiosa, estar todo el tiempo esperando, nerviosos, piensen en el celular. ¿Cuántas veces por hora miran el celular? Miramos el celular. La puta madre. ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que estamos buscando? Algo. ¿Qué tenemos? Irritabilidad. ¿Se entiende? Porque, ¿quién nos va a llamar? ¿Nos están llamando para darnos el premio Nobel? No. Ni tampoco hay una sentencia, ni están operando a uno de nuestros padres, no sé si se entiende. Sin embargo, miramos el celular todo el tiempo y estamos pensando, o estamos pensando qué hacer pasado mañana. Piensen en esa irritabilidad tanto del pueblo. Displacentero como lo del pueblo placentero. Mar del Plata debe ser una de las ciudades en el mundo donde la gente hace más gimnasia, están todo el tiempo moviéndose, ustedes vieron, todo el tiempo se están moviendo y después están los otros que para ir al gimnasio hay que levantarlos con una carretilla. ¿Ven cómo ahí aparece la normalidad de las cosas, los estados de ánimo? Y cómo aparece esto que Freud dice excitabilidad general, irritabilidad, y lo toma como el primer punto. El segundo punto dice ataques de angustia. El ataque puede constituir tan solo en una sensación de angustia no asociada a ninguna representación. No sé por qué estoy mal, doctora. No sé. La verdad que no sé cómo, no sé por qué estoy mal. La angustia a veces es difícil encontrarle, Lacan dice que la angustia tiene un objeto pero no tiene causa, ¿no? Es difícil a veces entender porque uno se siente angustiado, ¿no? Pero esta cuestión de la angustia y dice aparece la angustia toma funciones físicas como la respiración, la circulación, me late el corazón. Los cardiólogos van muchísimo la gente a ver que está nerviosa entonces me late el corazón. Bueno, también tienen que diagnosticar que no tenga una enfermedad de corazón propiamente dicho, ¿no? Inervación vasomotora me transpiran las manos, ¿sí? O la actividad glandular, no sé por qué se me seca la boca me daría un vasito de agua, ay no, salivo mucho, no sé qué, que esto, que lo otro. Fíjense, 1904. Hay en consecuencia ataques de angustia rudimentarios y equivalentes de ataques de angustia. Todos ellos probablemente de igual significación. Hay efectos cardíacos de la respiración, ataques de sudor, temblores y convulsiones, ataques de bulimia, como les decía el doctor Aymar y el licenciado López Morales, ¿no? Pueden tener hambre o no comer nada, ¿no? diarreas y un síntoma que está tan generalizado actualmente, ataques de vértigo. Ya Freud lo describía en 1904. Es muy habitual que en esta época la gente con ansiedad venga con ataques de vértigo. El mareo, no sé si ya vieron en neurología, el mareo es la sensación de que se mueven como en el mar, mareo, ¿sí? En cambio el vértigo es giratorio, puede ser subjetivo o objetivo, me dan vuelta las cosas de alrededor o doy yo vuelta alrededor de las cosas. En general es subjetivo porque en general es... ¿no? ¿Y eso por qué pasa? Pasa por lo que vieron en primer año de psicología, por el malestar en la vida, por el malestar en la cultura. ¿Se acuerdan cuando en el malestar en la cultura habíamos visto que había tres fuentes del malestar? El mundo externo, que es la fuerza de la naturaleza, el cuerpo, ¿no? Y el vínculo con los otros. Bueno, podemos decir que estos estados de ánimo que estamos hablando tienen que ver con esas tres razones, básicamente con las dos segundas, con nuestro propio cuerpo, en donde el cuerpo es el territorio de las batallas donde estas sensaciones feas se juegan, ¿sí? Entonces Freud habla del ataque y también habla de la neurostenia, bueno, vasomotora. Habla de el pavor nocturno, ¿eh? Que son las dificultades, el miedo a la noche, ¿sí? Y habla del miedo nocturno de los niños como representación de la ansiedad, ¿no? Eso lo toma Freud. Bueno, entonces toma el vértigo, ataque de vértigo, mareo, vértigo de la neurosis y angustia, no es un vértigo, entonces dice él que él ha visto más mareos que vértigos giratorios, dice Freud. Bueno, también el vértigo a las alturas, ¿no? Ay, no me pongo nerviosa, no, no, no me puedo asomar en el balcón. ven que siempre estamos en el territorio que se podría decir de la manía o de la melancolía y en la ansiedad, bueno, estamos en el, no estamos en los polos, pero la vida misma, la vida misma se desliza, transcurre entre me muero de felicidad o me muero de tristeza. ¿eh? Lo que uno trata, pero eso, eso es seguro, que nos vamos a morir. Bueno, también habla de los desmayos, ¿eh? Freud dice desvanecimientos, ataques de profundo desvanecimiento, a veces las personas se desmayan y es por episodios de ansiedad, ¿eh? Eh, bueno, habla del trastorno locomotor, que a Freud le interesó mucho desde entrada porque Freud era neurólogo, hasta que inventó el psicoanálisis, entonces los trastornos locomotor, calambres, dolores, eh, ¿vieron cuando dice no, no, fui al médico, me estudiaron todo? ¿vieron cuando dice me estudiaron todo? Y después me terminó diciendo que era nervioso. ¿Lo han escuchado eso? Che, ¿no tienen familia, amigos, gente que les cuente cuando van al hospital? ¿No escucharon gente que, claro, bueno, tienen que tomar la cosa cotidiana, si ustedes no agarran y hacen una mezcla entre en teórico y la vida cotidiana sonamos, ustedes tienen que articular lo que les digo con alguna experiencia que hayan vivido, pero no necesariamente ustedes, algún familiar o algún amigo que les contaron o vieron alguna película, no es que, eh, pero tienen que asociarlo con lo que ven en el hospital, digamos, eh, los locomotores siempre es muy interesante, es como que sentí como que me agarraba un temblor, una parálisis, una, la gente no habla de parecias, ustedes saben lo que es una parecia, ¿no? Sí. ¿Saben lo que es una parecia? Parecia y parestesia, ¿saben la diferencia? No. Bueno, lo tomamos... Sí, mi profe. Sí, profe, una pérdida de debilidad. ¿Cuál, cuál? ¿La parestesia? Parestesia, pérdida de debilidad. ¿Pérdida o apareció? Sensibilidad, perdón, la sensibilidad. La pérdida de fuerza. Parestesia es un trastorno de la sensibilidad, que puede aparecer como anestesia, pero puede aparecer también como hormigueo, sensación quemante, ¿sí? Una parestesia. Y una parecia, ¿qué es? Una dificultad en el movimiento que no llega a ser parálisis. ¿Sí? Es una dificultad en el movimiento que llega a no ser parálisis se llama parecia, ¿sí? Entonces, parecia y parestesia, muy bien. Y acá, Freud agrega que puede acontecer con una fobia y habla de la agorafobia, para no equivocarse es como ahora, agorafobia, ¿eh? Es el agora, el agora de los romanos en donde iban en la plaza, ¿eh? Donde iban a justamente hablar, ¿sí? Este, ahí donde se hablaba en la plaza pública es agora, ¿sí? Y agorafobia es el miedo a los espacios grandes vacíos. ¿Y cómo se llama lo contrario? ¿La autofobia? Muy bien, muy bien, que es cuando uno entra al cine o al teatro o hay una mucha, hay poco espacio para el sujeto o demasiado espacio, ¿ven? Ahí es, digamos, cuando uno está apretado es como lo que dice Freud con respecto a Schopenhauer. Schopenhauer hizo muchas comparaciones fantásticas, entre ellas lo de los puercos pines. Si estamos muy cerca nos pinchamos con nuestras propias cerdas. Si estamos muy lejos nos sentimos solos. Quiere decir que no hay nunca una distancia operativa, formal, ideal, perfecta que esté entre los seres humanos. O muy cerca y me asfixias o muy lejos y me abandonás. ¿Se entiende? Este es el conflicto de la vida. Entonces, ¿qué aparece? ¿Ven cómo en el episodio de angustia llamado por los norteamericanos ataque de pánico aparecen todos? Aparece la muerte y la sexualidad. En el sentido que se me para el corazón, no puedo respirar, hay un miedo de morirse muy grande y aparte después lo que aparece en los pacientes que tanto se los puede decir Hernán como Marcos es el miedo a volver a tener otro ataque. ¿Verdad, Marcos? Esto es muy típico. Sí, sí. Termino con los síntomas que pone Freud y hablamos del ataque. La relación a las fobias que pueden ser, bueno, ya les dije las más comunes, no importa, trastornos en la digestión, la diarrea, la constipación, la gana de vomitar, ¿sí? Bueno, y después toma parestesias, parecias, él las asocia con la histeria por estado conversivo y varios síntomas también dice, esto puede aparecer en forma crónica. Pero digo, en 1904, hoy celebrando el 168, fecha del 168 nacimiento de Freud, vemos como en 1904 describió lo que parece un trastorno tan moderno y no lo es, sin embargo. Sí, Marcos. No, nada, eso que decía recién de la ansiedad como el miedo a tener luego las crisis, eso que es muy característico en estos pacientes como la ansiedad anticipatoria, el miedo a que, y eso a veces es lo que más disfunciones genera porque tienen miedo a que les vuelva a pasar y evitan exponer esas situaciones que, bueno, que puedan llegar a tener estos episodios. A veces no hay una situación en particular como recién mencionaba María Clara como la agorafobia o la claustrofobia, entonces la habitación es más generalizada porque no sabés en qué momento te puede agarrar ese malestar. Después quedó pendiente algo ahí que me dijiste recién que hiciera la diferencia entre la ansiólisis y sedación, esto me parece que es, digamos, es bastante importante que lo tengamos porque pasó el examen final del año pasado que siempre utilizaban como la cuestión de la terapéutica ansiolítica para cualquier tipo de tratamiento por ejemplo para una situación psicomotriz y en ese caso digamos la terapéutica es otra. Entonces la ansiólisis es lo que digamos es la terapéutica que de alguna manera intenta corregir o modificar la ansiedad ¿no? El paciente que tiene ansiedad y la sedación es un punto más de digamos de acción sobre el sueño entonces ya no es ansiolís sino pasa un poquito más de mayor intensidad entonces ahí ya lleva a lo que sería la sedación que es lo que se utiliza para los cuadros de situación psicomotriz o sea si el paciente está en un cuadro de situación psicomotriz usted tiene que utilizar una dosis más alta de un psicofármaco o ustedes o en el caso que no lo hagan ustedes un psiquiatra porque necesitan sedar al paciente porque ahí es como lo que lo que tenés que hacer es que baje ese nivel de agitación en cambio el paciente con ansiedad lo que uno lo intenta lograr es la ansiolisis entonces si no se corresponde la terapéutica con el diagnóstico el problema es que o te pasás de medicación y sedás a un paciente con ansiedad que no es lo que estás buscando o te quedás corto en el caso de la excitación y le das una dosis ansiolítica a alguien que requiere un estado de sedación entonces sepan que no es lo mismo a veces el mismo fármaco se puede utilizar para las dos cosas y lo que depende es la dosis y hay fármacos que son exclusivamente para sedar y no tanto para el ansiolisis vamos a dar los patognomónicos de los tres marcos del que sirve para ansiedad para ansiedad principalmente serían las benzodiazepinas serían así como el ejemplo prototípico y para por ejemplo nombres de las benzodiazepinas puede ser clonazepam alprasolam lorazepam dale esos tres marcos dale esos tres marcos clonazepam alprasolam y clonazepam y después ya como un perfil más sedativo tenemos los antipsicóticos que ahí pueden ser hay distintos tipos antipsicóticos pero como les pongo dos nombres aloperidol puede ser uno leosbepromacina clorpromacina podría ser otro me río porque nosotros es de mi época sí sí es que para sedar estoy pensando en vía intramuscular porque digamos en general en esto es la vía que se utiliza en una sedación es muy difícil porque ustedes si ven un paciente maníaco en general primero no pueden atender ustedes solos viene alguien a sostenerlo y hay que darle un intramuscular se entiende porque el paciente con la excitación psicomotriz no lo van a hacer tomar con un vasito de agua una pildorita claro entonces pienso estoy pasando los nombres que habitualmente hay en los servicios de salud general porque después hay otros más modernos pero no tienen más eficacia tampoco que estos y son más caros así que podríamos comentar como el aloperidol como el más incisivo que tiene más acción sobre los síntomas delirantes y alucinatorios y la leobepromacina la clorpromacina y la prometacina que son los más sedativos que no tienen acción sobre los síntomas que se llaman nocinam fenergan y amplactil y amplactil muy bien el nombre comercial y después el lorazepam por ejemplo que también viene intramuscular ahora vamos a los ansiolíticos ahora vamos a los ansiolíticos estos eran sedativos ahora vamos a los esos eran sedativos y los ansiolíticos que si uno dice como yo le decía recién si uno aumenta la dosis en el ansiolítico también generan efecto sedativo entonces los ansiolíticos también pueden ser sedativos dale la escala así se la tomamos dale la escala de 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 equivalencia sí de equivalencia o sea la equivalencia es 0,25 de clorazepam equivale a 0,5 de alprasolam y a uno de lorazepam quiere decir cuál es el más potente cuál es el más potente lo tienen que saber porque ya pasaron en farmacología cuál es el más potente cuál es el más potente de los tres chicos y chicas y uno lo tiene a ver a ver a otra vez ay otra vez otra vez otra vez otra vez una más y nos jodemos más bueno a ver el más potente es el que hace efecto con menos dosis muy bien Laura y entonces cuál es el que mencionó primero el profe el clorazepam muy bien muy bien más efecto con menos dosis o igual efecto con menor dosis sí en realidad el concepto es ese el mismo efecto con menor dosis para definir potencia así que bueno nada y ahí si tienen ustedes tendrán padres madres que siempre son toman el anti hipertensivo y a la noche toman algo toman algo que puede ser en general clorazepam que es el famoso ribotril clonagin o yo qué sé no sé un montón más pero esos son los más famosos y después del alprasolam tienen zanax alplax yo qué sé también varios y del lorazepam va el que era más tradicional trapax 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 sí cuando yo era recién terminaba la carrera fue cuando en el 80 yo me recibí en el 80 en el 81 estaba recién surgiendo el alprasolam y el clonazepam se daba más en ese momento no se daba tanto como ahora tienen sus épocas las benzodiazepinas tienen sus épocas de moda ¿no Marcos? sí sí tal cual ahí lo que quería hacer un comentario porque yo la otra vez cuando tomamos el examen vimos varios errores en relación a esto esto que decía las benzodiazepinas que comentamos las tres tienen efecto ansiolítico y también tienen efecto sedante no son únicamente ansiolíticas son ansiolíticas hipnóticas porque ayudan a dormir sedantes porque generan sedación anticonvulsivantes porque también sirven para las convulsiones y medio relajantes todas esas acciones tienen la benzodiazepina entonces si uno la acción la diferencia entre la acción ansiolítica y la acción sedante tiene que ver con la dosis y con la susceptibilidad individual pero digamos si tenemos en cuenta del mismo paciente tiene que ver con la dosis entonces si bien un paciente como les presenta María Clara con un cuadro de así de ansiedad tipo neurosis de angustia o ataque de pánico ¿qué dosis utilizarían de un ansiolítico? ¿una dosis baja o una dosis medianamente alta? si nunca tomó nada vamos a hacer un pequeño ABC una claro o sea viene un paciente 50 años un pequeño ABC dos 50 años que más que viene con este cuadro nunca nunca recibió tratamientos previos con psicofármacos y ustedes deciden como porque la ven con mucha ansiedad indicarle una benzodiazepina y van a optar por alguna de estas tres que yo le dije ¿qué dosis utilizarían? por ejemplo 0,25 es una dosis baja de clonazepam ¿le darían 0,25 o le darían 4 miligramos? dosis bajas dosis bajas empiezan con dosis bajas ¿por qué dosis bajas? por el tema de la tolerancia son fármacos que generan tolerancia no, pero en este momento vos no te acordás no, esa respuesta está mal claro eso es lo que dicen los pacientes escuchen al doctor para ver lo que tienen que decir los médicos escuchemos al doctor para ver lo que tienen que decir los médicos no lo que dicen los pacientes exacto porque si no también como que entramos en la misma idea que tienen los pacientes de la medicación entonces la pregunta era esa ¿la respuesta fue dosis baja? sí, está bien ¿por qué dosis baja? ¿y por qué no una dosis más alta? porque la paciente nunca tomó porque la paciente no tomó previamente y no sabemos cómo va a responder sí, además también porque decía que a dosis alta eso cambia una sedación entonces lo que quiero mantenerla no es en sedación es calmar la por eso decir perfecto don Nielson está en cual eso o sea es lo que acaba de decir Lucía y Nielson pero tiene que ver también mucho con lo que dice Nielson uno está buscando un efecto ansiolítico de ansiólisis entonces en este caso no tomó nunca nada por supuesto que si la paciente tomó y te dice que bueno que con tal dosis ya la vine tomando dos miligramos y ya con eso no es suficiente por supuesto que esa dosis ya para esa persona es poca hay que usar un poquito más y eventualmente seguramente agregar o cambiar cambiar de medicación pero bueno en principio yo les planteo este caso dosis bajas vamos a una misma paciente pero con otro cuadro viene de 50 años a la guardia y el cuadro es de una persona que viene con una excitación psicomotriz ¿saben por qué nosotros para Marcos vamos a señalar una cosa ¿saben por qué nos sale agitación también a Marcos y a mí sobre todo? porque la agitación psicomotriz la vemos la conectamos mucho con cuadros en donde el cuerpo tiene mucho que ver está con disnea con la aceleración del pulso cardíaco está está con un entonces esos cuadros que tienen tanto componente corporal es muy típico en psiquiatría llamarlos agitación psicomotriz en los viejitos también cuando hay mucho cuerpo metido en el cuadro es muy habitual y que a veces se le supone cierta cosa orgánica también lo llamamos agitación psicomotriz vamos a ver después en un momento agitación psicomotriz no me quiero adelantar pero yo lo que quiero comentar es que solamente para que vayamos pensando cuando lleguemos al cuadro y no quede mal porque el concepto expresado por mí o explicado por mí entonces si el paciente tiene una agitación psicomotriz ahí le van a tener una dosis más alta de benzodiazepinas y eventualmente se verá si es un antipsicótico o no lo vamos a dejar por la clase de agitación psicomotriz pero no es que 0,5 de prolacepam se le da a cualquier paciente no es la única dosis para que ustedes cuando respondan en el final tiene que ver en qué contexto utiliza la benzodiazepina porque tiene todas estas acciones yo esto como para dejarlo acá porque si no siempre ponían un cuarto de cromplimido de 0,25 y viendo en un paciente con una oxidación psicomotriz es como darle un traguito de agua entonces a ver yo le digo con dosis bajas y el paciente nunca tomó y ahí van viendo pero no es que si es una ansiedad porque es una ansiedad y aparte y usted está estudiando farmacología y ustedes saben que la dosis efectiva es la mínima efectiva si no es no es una dosis efectiva eso tiene que ustedes lo tienen que saber la dosis efectiva de un fármaco y cualquier fármaco para hipertensión para diabetes para este tema es la dosis mínima efectiva ¿qué quiere decir? que con esa dosis mínima tiene un efecto que yo estoy buscando si la dosis con la que yo estoy tratando al paciente está por debajo de la mínima efectiva o sea si el paciente requiere 0,5 y yo le estoy dando la mitad de 0,5 no estoy logrando la eficacia que quiero con ese medicamento entonces estoy por debajo de la dosis terapéutica a ver entonces seamos coherentes a la hora de responder porque no es solamente repetir una receta de que se arranca con un cuartito y lo que escuchan acá ustedes tienen que pensar que están tratando un paciente donde el contexto es individual ¿no? entonces esto dejo ahí como abierto como para pensarlo y que no quede cerrado lo decimos ahora porque después en el final no se repita este error de que siempre ponen un cuartito de 0,5 como digo seguramente fue un error cuando yo lo transmití de que no tiene que usar dosis altas pero hay que evaluar muy bien el contexto en el cual se utilizan las terapéuticas de cualquier tipo en este caso farmacológicas y también es importante en relación a esto poder decir que bueno que el campo de la ansiedad de la angustia que hemos visto ¿no? así como nos permite el tiempo digamos ¿no? verlo todo esto en diez clases es muy poco diez clases para ver todo esto pero poder decir que bueno que este no saber cuál es el deseo esta exigencia que las pulsiones traen en la vida esto es lo que hace que nosotros suframos tristezas suframos ansiedades suframos por el amor suframos por porque no tenemos a veces necesidades básicas satisfechas ¿no? pero que bueno hay formas de encarar este sufrimiento este sufrimiento psíquico este sufrimiento moral que podemos tener y que bueno cada escuela también tendrá su terapéutica digamos ¿no? ustedes saben que yo practico el psicoanal y si hay gente que practica el conductismo digamos ¿no? ustedes van a atender como médicos en la guardia el episodio agudo pero después hay formas de a la persona hay que poder ver qué terapéutica se entiende cómo bueno se lo deriva el servicio de salud mental y se le bueno se le ofrecerá algún tipo de terapia que los que allí estén practiquen ¿se entiende? pero digamos ustedes piensen que lo que les estamos enseñando no sé esta conversación de clase queda demasiado alta el nombre de clase para empezar a pensar que es la manía la psicopatía la manía la melancolía ya la melancolía como ¿verón? como una como una enfermedad moral con autorreproche con intento de suicidio todo lo demás ustedes no lo van a manejar como médicos clínicos ni generalistas pero ustedes sepan que también los que aunque no estemos en los polos ¿no? transitamos territorios que a veces están plagados de dolor de desesperanza ¿no? o a veces para trabajar no sé hay que levantarse y estar demasiado enchufado de la máquina del trabajo como para poder no sé responder a las exigencias de la vida cotidiana entonces piensen que nos movemos en el lugar del síntoma del malestar en la cultura de qué nos produce ese malestar de sentirnos solos esta es una forma de verlo pero no ustedes también tienen que entender que no convertirse como decía mi instructor en mecánicos mentales ¿no? esto es lo importante ustedes entiendan que bueno pueden arribar a cierto diagnóstico en la guardia y resolver algún episodio agudo pero van a tener que derivar para ver cómo se puede ayudar bueno y las condiciones sociales y políticas hacen que las personas en determinados momentos se sientan un grupo personal se sienta mejor o peor no es lo mismo la gente antes y después de la pandemia que durante la pandemia por ejemplo no es lo mismo estar en una situación donde los precios son elevados y hay hiperinflación que en otros momentos entonces bueno hay situaciones y factores externos que también llevan a que las personas suframos entonces no tienen que psicopatologizar la vida cotidiana pero tienen que encontrar la vida la 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 vivencia de la vida cotidiana y ver cuándo se requiere su accionar como médicos y cuándo se requiere algún otro tipo de dispositivo pero la tristeza ¿no? el dolor y la felicidad o la exaltación son componentes habituales de de nuestro ser cotidiano ¿sí? y veamos cómo vemos cómo cada uno lidia con eso ¿sí? nadie está exceptuado parafaseando a Susan Sontag que dice que venimos con dos con dos pasaportes ¿no? el de la el de la enfermedad y el de la salud y que inexorablemente vamos a usar los dos pasaportes a lo largo de nuestra vida uno también puede decir que viene con el pasaporte del territorio de la felicidad y el pasaporte del territorio de la tristeza y que y que está muy mal visto a la persona que está triste y piensa y está mal y está muy bien vista en esta sociedad tal como la vemos a la persona que no le importa nada y anda feliz por la vida ¿no? así que es una reflexión que me parece que es muy importante que ustedes tengan como médicos y médicas nadie que está que se le acaba de morir un familiar va a estar riéndose ni nada por el estilo digamos ustedes van a estar van a estar en contacto en contacto con el dolor ¿no? con el dolor y con la alegría a veces cuando al nacer un niño bueno la madre pasa dolor y todo lo demás y hay nerviosismo pero se resuelve por el lado de la felicidad pero en todos los otros lugares es cuando ustedes van a ser consultados cuando la gente no esté bien quiere decir que esté transitando mal el territorio del globo terráqueo o esté en alguno de los dos polos bueno ojalá que esto les ayude a entender la complejidad de la cual se trata porque no es que les hemos enseñado mucho pero por lo menos a presentar el problema en su complejidad es un problema complejo porque tampoco está la solución en medicar a toda cosa que camina y ahí vamos a hacer una aclaración la medicalización vamos a decirlo Marcos es el uso inadecuado incorrecto de la medicación no es lo mismo la medicación que la sobre la medicalización ¿entiende? sí bueno ustedes están muy al tanto porque ya están en cuarto año y están viendo todo esto el uso irracional de los fármacos no solamente de los psicofármacos entonces la idea es que ustedes hagan un uso racional como médicos y médicas hay cuadros que lo requieren y que ayudan mucho y hay cuadros que son innecesarios y pueden dañar entonces uno tiene que primero lo dañar entonces si no es necesario un fármaco no se da no se da y si es necesario un fármaco se da y si es necesario un fármaco se da o sea tal cual o sea justamente ese es el uso racional pero hay que ser criteriosos en eso y para eso hay que leer hay que estudiar hay que estudiar bastante bueno Hernán querés decir algo más que se nos esté así como no haberlo dicho a ver yo tenía no María Clara me había anotado lo que teníamos porque tenía que repasar bueno ahora lo de la medicalización yo me acuerdo que que estaba ahí y por eso lo dije ahora bueno entonces nos vemos a ver si acá lo tengo en manicomialización medicalización lenguaje y cuerpo bueno bueno después ahí lo tengo si algo que no dije cuando di atención que si hablé del multitasking y no dije en su momento es todo el sobre diagnóstico que aparece para la TDA es trastorno de atención atención y esto también tiene que ver con la felicidad y con lo porque tiene esta usted dice que tiene que ver la función psíquica atención con la ansiedad tiene que ver porque la la ansiedad y la tristeza traen para prosexia habitualmente y hay una sobre diagnosticación de trastornos de déficit de atención todos somos deficitarios con respecto a la atención hay que ver quién está midiendo eso ¿se entiende? si lo mide una maestra que tiene 35 chicos en el aula el problema no es que el chico por ahí tiene un trastorno de déficit de atención es que hay tener menos alumnos en el aula no sé si se entiende eso también lo digo porque no lo dije en el momento que di atención hablé justamente del multitasking y no leí del otro que habitualmente sería angóstico como trastorno de déficit de atención bueno y con la felicidad pasa lo mismo a veces esto también esto también es un problema porque hay una medicalización en la infancia también es la gravedad creo que del déficit de atención que se empieza desde muy chicos y después como todo retirar un fármaco cuesta mucho o sea cuesta poco prescribirlo y cuesta mucho retirarlo porque tiene que venir otro decirnos esto que están dando está mal y lo retira esto de la hiperactividad muchas veces en los colegios se toma como como digamos como un diagnóstico que lo hace muchas veces como decía María Clara la maestra y por ahí son chicos que son inteligentes que terminan y se aburren y por eso están supuestamente distraídos pero en realidad no es que tienen un déficit de atención al contrario va muy bien y entran todos a veces en el mismo en el mismo espectro entonces creo que todo esto igual que lo que estamos hablando ahora de ansiedad el tema del DSM también ha abierto un capítulo ahí para tratamientos que en su momento no requerían y tal vez no requieran por ejemplo hay un capítulo que llaman trastorno de ansiedad social cuando en un momento era una persona tímida bueno ahora tiene un diagnóstico y requiere un antidepresivo durante 18 meses que bueno es un beneficio de quien seguramente tiene una industria y hace hay mucha plata hay mucha industria detrás de la felicidad hay mucha industria exacto entonces bueno hay que ver hay que ser criterios y para eso hay que estudiar y saber pero en eso creo que es el camino que ustedes están recorriendo bueno muy bien nos vemos mañana se ven mañana en el práctico y después el miércoles en el taller y bueno y el lunes próximo en el teórico ¿sí? espero que les haya que les haya servido ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿alguien? ¿entendieron todo? sí profe yo tengo una duda puede ser que en la manía por ejemplo hola ¿estás con con cámara? no profe perdón no 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 decime puede ser puede ser que la ansiedad del paciente esté en relación a la atención ¿no? lo que decías sería una paraprosexia y en la depresión sería una hipoprosexia sí está muy bien sí está muy bien está muy bien como lo dijiste en la ansiedad hay más paraprosexia sí y en la depresión más hipoprosexico está menos atento el paciente está más meditabundo cabizbajo y meditabundo en la depresión y te dice ay perdona ¿qué dijiste? estoy estoy tan amargado que ni te escuché eso sería el de la depresión en cambio el de la justamente de la ansiedad es ay sí que esto que el otro que pasó la mosca que esto que sí en cambio en la hipoprosexia en la depresión está más hipoprosexia digo estoy tan amargado que ni te escuché estoy tan este tan triste que ni te escuché está muy bien Netson lo que decís muy bien sí sí este gracias por tu aporte ¿quién más? ¿alguien quiere decir algo más? bueno espero que les vaya muy bien les mando un saludo cordial y chau cariños gracias por el comentario chau chau gracias hasta luego gracias profe gracias profe chau 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 Gracias.